Hooch fue un miembro del Team Rocket, que formó probablemente el segundo dúo más conocido de la organización en el anime junto a Cassidy. Ambos se vieron envueltos en conflictos en su tarea de capturar Pokémon para el jefe, donde los vimos, por ejemplo, luchando contra Archie y sus Pokémon, así como contra Ash. Uno de los mayores problemas de este villano es que nadie recuerda su nombre, por lo que sufre cada vez que se presenta ante un rival e incluso a algunos de sus compañeros de equipo. ¡Cassidy y Buffy! ¡Yo me llamo Buffy, soy Butch! Luego de varias aventuras, el villano dejó su trabajo en el equipo Rocket, al igual que su compañera, y se dedicó a la panadería. Entre los Pokémon que tuvo durante sus apariciones en el anime, podemos hablar de Premium. Lo utilizó durante una batalla contra el estadio de Misty, al que vence, para luego debilitar también al huevo feté de Jessie y finalmente ser derrotado por Pikachu. Todo en medio de un plan para robar Pokémon a través de una falsa guardería. Hitmonton. Es de los más utilizados por el villano. Ha enfrentado al Mr. Mime de Delia, al Bailiff y al Cyndaquil de Ash, al Poliwur de Misty y al Umbreon de Gary, entre otros. Básicamente se partió la cara con medio mundo. Además, Beef lo usa en medio de su travesía para atrapar a un Lugia y su cría. Ahí lo vemos además potenciarlo con un artefacto tecnológico, igual que lo hace Cassidy con su Hongdor. En esa ocasión, terminan siendo los Pikachu de Ash y Archie los que destruyen el aparato y lo derrotan. Mighty Hiena. El Pokémon siniestro enfrentó y derrotó al Cyzor de Tracy, mientras que perdió ante el Meganium de Cassie. Tampoco tuvo éxito al enfrentarse al Catherine y Louberin del gimnasio de su vida celeste. Shookle. Apareció durante su intento de capturar a un Ippodon en Sinnoh, que enfrenta ahí al Carnivine de James y al propio Ippodon. Finalmente, es derrotado por Ash y sus amigos. Como gato de color, el Pokémon aparece durante el lema de Cassidy y Bob, similar a como en ocasiones anteriores lo hacía el Raticate de Cassidy, o como siempre lo hicieron, Meow y Wobofet con Jessie y James. Meow. Hablando de Meow, cuando Chuck se retira del equipo Rocket, tiene a su propio gato en la panadería, que es lo que atrae al compañero de James y Jessie a quedarse a trabajar ahí por un tiempo. Similar a lo que ocurre con Meow si en el pasado, la Pokémon del ahora panadero lo termina rechazando por un Persean. Cloyster. Lo debemos utilizar en una ocasión en medio de una misión para atrapar a Moltres. Al igual que pasó en el video del Pokémon de Cassidy, que si no lo viste acá te lo dejo, para el caso de Zacapuaxla también hay que hacer dos menciones especiales. De Pokémon que no se sabe si son o no de él. Una es la de Drowsy, el Pokémon que utilizaron para hipnotizar a otros que querían robar en una misión. Sin embargo, se desconoce si realmente era un Pokémon de alguno de ellos o bien pertenecía a la organización, como es el caso de los Pokémon que Jessie y James sacan de la máquina del Team Rocket, o el propio Delivert que suele ser el mensajero de los villanos pero que no les pertenece. Y a partir del propio Delivert podemos hablar de la otra excepción, Agron. Y es que el pájaro había llevado un Agron a James en un capítulo para que éste lo utilice, pero luego vuelve por él diciendo que en realidad iba dirigido a Pancho. Al igual que con Drowsy, tampoco podemos saber si efectivamente era de bicho o Agron en realidad pertenecía a la organización y solo iba a ser prestado en este caso. Estos son todos los Pokémon que se le han visto al villano. Si te gustó el video podés dejar un like y suscribirte para contenido similar sobre esta y otras series. También podés seguirme en mis redes donde aparezco como apatv.jpg. ¡Suscríbete al canal!